y un voz que tengo miedo a perderte perderte después bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame bésame mucho que tengo miedo a perderte perderte después this joy is something new my arms are falling you never knew this thrill before whoever thought I'd be holding you close to me think it's you I adore hey yes yes no 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 Gracias.